El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 3 de Febrero, del primer libro de los Reyes. Estando ya próximo a morir, David hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo emprendo el viaje de todos. Ánimo, sé un hombre. Guarda las consignas del Señor, tu Dios, caminando por sus sendas, guardando sus preceptos, mandatos, decretos y normas, como están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todas tus empresas, donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos saben comportarse caminando sinceramente en mi presencia, con todo el corazón y con toda el alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. David fue a reunirse con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. Reinó en Israel 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón le sucedió en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres Señor del Universo. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tú eres Señor del Universo. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Señor del Universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres Señor del Universo. Y el Evangelio para este día, familia, está tomado del capítulo 6, versículo 7 al 13 del Evangelista San Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quedados en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si en un lugar no os recibe, ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, unguían con aceite a muchos enfermos, y los curaban. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Familia, el Evangelio de hoy nos presenta el primer envío que Jesús hace a sus discípulos. Y les da las siguientes instrucciones, les da las siguientes indicaciones a estos discípulos. Primero, los envía de dos en dos. ¿Qué significa eso? Que los envía para que practiquen al mismo tiempo el amor a Dios y el amor al prójimo. Que como cada uno tiene su prójimo, entonces no puede predicar lo que no esté viviendo. Que de Jesús reciben la autoridad para amar a los que lo necesiten y para amarse entre ellos. Que de Jesús reciben la autoridad y las herramientas para saber amar. Pero segundo, les da autoridad sobre los demonios. ¿Qué significa? Que reciben la autoridad para derrotar, para vencer al odio y al que odia. Es decir, al demonio. Que los discípulos reciben de Jesús el poder, la autoridad y las herramientas para derrotar y vencer a las fuerzas de las tinieblas. Pero tercero, les dice que no lleven dinero ni túnica de repuesto. ¿Qué significa esto? Que el verdadero discípulo del Señor tiene que aprender a vivir de la divina providencia. Que el verdadero discípulo del Señor tiene que practicar la pobreza. Que el auténtico discípulo del Señor tiene que aprender a vivir dependiendo únicamente y total de Dios para no depender de las fuerzas de este mundo. Porque el que depende de las fuerzas de este mundo no tiene la boca libre para denunciar la maldad, para denunciar el pecado y para denunciar el mal de este mundo. Por eso Jesús necesita al auténtico discípulo, a su verdadero discípulo libre, pobre, desprovisto, y fiado y confiado y esperanzado absolutamente y únicamente en Dios. Pero cuarto, el verdadero discípulo del Señor es itinerante, es decir, debe saber estar en camino. Pero también Jesús les dice a los discípulos que cuando lleguen a un lugar, se queden en ese lugar. ¿Qué significa esto? Que el verdadero, el auténtico discípulo del Señor sabe tener la agilidad del que está en camino, pero también debe tener la estabilidad del que permanece en casa. Esas son dos características hermosas de nuestra iglesia. La iglesia es al mismo tiempo ágil, pero al mismo tiempo es estable. Pero esa agilidad de la iglesia no puede hacer de la iglesia una experiencia vana, como las fuerzas de este mundo. Y la estabilidad de la iglesia no puede hacer de la iglesia una especie de momia o de museo. La iglesia es al mismo tiempo dinámica, pero la iglesia también es firme. Qué hermosa es la iglesia y qué maravilloso y qué hermoso es Jesús que le da belleza a su iglesia, a nuestra iglesia, a esta santa iglesia católica. Familia, feliz y bendecido jueves el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros. Chao familia, un abrazo grande para todos.